Hoy vamos a hacerle lo que es el hard reset a este Samsung A03 al cual vamos a utilizar el siguiente método no vamos a utilizar la PC ni nada por el estilo, recomendación, nos damos lo que es la llamada de emergencia y vamos a presionar lo que es el botón de encendido y botón de volumen abajo y vamos a presionar cualquiera de esta tecla para ver cuando el dispositivo reinicie, cuando el dispositivo se reinicie vamos a soltar el botón de volumen abajo y sostenemos el de volumen arriba, vamos a esperar, se reinicio, vamos a presionar el volumen arriba ahora y de aquí no lo vamos a soltar hasta entrar lo que es el modo recovery, puede que aquí te demores algunos segundos vamos a esperar que automáticamente el dispositivo va a entrar lo que es el modo recovery vamos a esperar unos segundos más, vamos a sostenerlo, no vamos a soltar ninguno de estos dos botones y así de fácil el dispositivo va a entrar al modo recovery automáticamente ya soltamos, ahora vamos a desplazarnos donde dice WIP data factory reset con botón de encendido seleccionamos bajamos y con botón de encendido volvemos a seleccionar ya aquí el dispositivo está formateando ya cuando termine de formatear presionamos botón de encendido para que el dispositivo se reinicie y así de fácil ya el dispositivo estaría formateado si de pronto te queda con la cuenta de Google en la descripción del video y en los comentarios vamos a dejar un método para poder eliminar lo que es la cuenta de este dispositivo ya sabes suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo, hasta la próxima